El movimiento campesino en un comunicado aseguró que no tienen vínculo con partidos políticos como se ha especulado para desprestigiarlos, afirma la vocera de dicha organización, Kenia Gutiérrez. No tenemos ningún vínculo ni compromiso político partidario. 2. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo para con el pueblo de Nicaragua en general. 3. Manifestamos nuestro compromiso de continuar trabajando para lograr la unidad como un mandato de nuestras bases y las necesidades del pueblo, para poder consolidar la unidad en la diversidad. 4. Expresamos nuestro respeto a las diversas organizaciones políticas, religiosas y diversidad étnica en la lucha por recuperar y consolidar la democracia en nuestro país. 5. Nuestro espíritu de lucha sigue centrado en la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, así como crear las bases necesarias para la restitución de nuestros derechos constitucionales en base a la justicia y democracia. 6. El movimiento campesino mostró solidaridad con la Iglesia Católica ante los ataques en diferentes templos. 7. Queremos manifestar nuestras muestras de solidaridad con la Iglesia Católica, perseguida de diversas maneras y formas en los últimos meses. 7. Hacemos un llamado al cese a los ataques y descalificaciones tanto a nuestros líderes como al movimiento campesino. 7. Cese la represión. 8. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral que nadie tiene que cumplirla. 9. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. 9. Nonseñor Romero. Para Noticias 12, Castalia Zapata.